Hola bonita, segundo material dice Un, dos, tres, go Consejo superior para todos ustedes Segundo material y su gráfico salvaje dice Mi ladrón, la bonita que me gusta mucho Y yo voy a ser el hombre que le va a robar el corazón Porque cuando baila, cuando goza, siento que me hechiza Siento que me es loco, que me mata, que me para el corazón Y dile a tu hermana, la bonita, que me gusta mucho Y yo voy a ser el hombre que le va a robar el corazón Porque cuando baila, cuando goza, siento que me hechiza Siento que me es loco, que me mata, que me para el corazón Y ese es tuyo, si lo que no es Gózalo con sentimientos desde los cerros de una Soy fácil Y dile a tu hermana, la bonita, que me gusta mucho Y yo voy a ser el hombre que le va a robar el corazón Porque cuando baila, cuando goza, siento que me hechiza Siento que me es loco, que me mata, que me para el corazón Y dile a tu hermana, la bonita, que me gusta mucho Y yo voy a ser el hombre que le va a robar el corazón Porque cuando baila, cuando goza, siento que me hechiza Siento que me es loco, que me mata, que me para el corazón Porque me gusta cuando baila Y mira cómo se mueve Y por su linda cinturita Parece una muñequita Porque me gusta cuando baila Y mira cómo se mueve Y por su linda cinturita Con ella me canto Y eso es para Tengo un cariño, dice Y eso es para que gocen seis días Allá en Maníucatán Porque me gusta cuando baila Y mira cómo se mueve Y por su linda cinturita Parece una muñequita Porque me gusta cuando baila Y mira cómo se mueve Y por su linda cinturita Con ella me canto Y Rosa Lochesquín De segundo material Se fue, dice rico Sabroso para ti, salvaje